¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un juego que tenía tiempo que no jugaba que es el Project Cars, eso es un juegazo de carrera de coches. Bueno continuando con nuestro modo historia nos tocaría ahora esta carrera, ronda 1 de 2. Vamos a entrar, sin configuración de coches ni nada. Bueno, vamos, vamos. Déjame pasar, vale. Vaya por dios, tenía tiempo que no jugaba a este juego. ¡Juegazo señores! Y nos toca con un... Con un Audi, mi charraco, ¿eh? Vamos a ver qué tal se nos da. De momento, este coche me gusta el juego, me fascina. Aquí vamos. Yo quité las líneas de ayuda en la carretera. El coche va, ¿eh? El coche va muchísimo. Derrapa mucho también. Como veis, tampoco tengo mapa. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Me han golpeado! ¡Me han golpeado! No pasa nada. ¿Descalificado el rival golpeado? El coche va a ser simulado en real tiempo. ¿Qué es esto? ¿Cómo me va a decir? Pero, ¿por qué me dice que el rival ha sido golpeado? Yo no lo he golpeado. Y ahora yo no puedo salir. Y ahora yo no puedo salir. ¡Ay! Vamos a saltar al final de la sesión. Pues yo no lo golpeé. De verdad. Continuar con la clasificatoria. Yo no voy a reiniciar. Voy a participar. Y así salga de último. Vamos. Es que este derrapa mucho. Vamos a cambiar un poco la cámara. A ver qué tal se nos ve desde afuera. A ver si mejoramos un poco la producción. Es que no lo vi ni siquiera. Muchazo, ¿eh? Muchazo. Bueno, señores. Apóyame con tu like. Comenta este gameplay. Y compártelo. Para que la gente lo pueda disfrutar. ¿Cómo lo disfrutas tú? Lo disfruto yo. Lo estoy disfrutando un montón. Ahora quiero salir. Y que vaya todo bien. Vamos a ver. ¿Cómo suena este bicho, ah? Vamos, vamos. Tengo tiempo sin jugarlo. Luego me dan este coche. Que es pura dinamita. Y luego el otro que me tocó, ¿eh? El otro me tocó. Vale, ahora muy bien. Qué cochazo, ¿eh? Venga, vamos. Cuidado, Alex. Uy. Uy, me llevé los pinos esos. Los palitos esos. Cuidado, Alex. Puedo hacerlo bastante limpio. Pero no pude. Mira, mira. Diciendo que lo quiero hacer limpio y se me va. Es que no tengo mapa. ¿Recuerda que no tengo mapa? ¿Cómo suena? ¿Cómo lo rujo es el motor? Al no tener mapa, no sé si a dónde van las curvas. Ni a cuándo tengo que frenar. Mira, miren. Este lo alcancé. Perfecto, uy, qué bien he cogido esa curva. Bueno, señores, vienen juegos nuevos para PlayStation muy pronto. No solamente en mi canal, sino en la tienda de PlayStation. Ey, cuidado. No lo quiero tocar. Me he con miedo de tocarlo. Juegos nuevos que parece que se dan muy buenos. Así que está atento y también está atento a mi canal. Para eso. Para eso te recomiendo que te suscribas a mi canal. Y le dejes a la campanita que está abajo para que te notifique cuando yo suba Gameplays. Uy, Dios mío. Que mal, 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 mal. Vamos a intentar mejorar. O sea, ahí no finalizaba la vuelta, por lo que entiendo. O sí. O sí. Uy, qué grave ahí, ¿eh? Ahora lo frenamos. Se me va un poco, ¿eh? Muy bien. Pues quítame el medio. Pues que tiene como estorbando ahí. ¿Cómo suena el enzarraco este? Ah, aquí fue donde yo derrape antes. Perdón, derrape, no, me tragué la tierra. No se puso la tierra. Vamos, vamos, vamos. Tope, tope, tope. Un poquito de izquierda. Esto hay que frenar bastante. Lo quiero pasar por dentro. Sin tocarle, perfecto. Mira, ha sido bastante limpio, esta vez sí. Adiós. Y atrás ya viene otro, que viene rápido, porque antes no estaba. Posición 25, 25. Normal de momento. Bueno, claro, no me ha dicho en qué lugar voy ahora. Frena, 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 frena. Todo es tu vida. Que derrape, ¿eh? Yo voy a ir a 25. Vamos, vamos, vamos. Tope, tope, acelera. No tengo nadie que me moleste. Un poco por fuera. Tiempo de vuelta a mi lado. Vaya, por Dios. La idea es conocer la pista. Uy, no es que la conocí mucho. Uy, peligroso, ¿eh? Peligroso hacer reincorporación a pista. Quiero que no me hayan visto los comisarios, porque si no... Uy, otra vuelta sucia. Bueno, ya estaba anulado, así que vamos a intentar... Bueno, a la próxima, hacerlo limpio. Y si no, ya arranco, que sea de última. Voy a intentar esta vuelta que sí me cuesta. Vamos, a la próxima, acelera. No creo que estoy maltratando las ruedas. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Vamos a ver si esta vez podemos hacer una vuelta limpia. Me va a costar a mí pasarlo, ¿no? Me va a costar pasarlo. De momento, el primero ya está pasado. Cuidado que aquí puede... Me ondularon lo anterior. En las primeras curvas. Estoy maltratando mucho las ruedas de atrás. ¡Oh, no! Anulado. Bueno, vale. Lo prometido es deuda y voy a correr así. Soltar el final de sesión. Continuar con la carrera. Nada, no se me dio hacerlo limpio, lo siento. Pero como no nos voy a dejar esperando, prefiero salir de último y ver lo que pase. Vamos a ver. ¡Ay, desearme suerte! ¡Desearme suerte! ¡Tiene el día sube acá! De momento, la arrancada ha sido bastante buena. Fui al estilo de Fernando, ¿verdad? ¡Uy, pero hasta ahí! ¡Me bloquearon! Cuidado, Alex, cuidado. Ellos se van a dar aquí. Y yo intentaré pasar nada. ¡No puede! Me han dado un toquecito. Un toquecito técnico, como va a decir que aquí estoy. ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera! De momento... Vamos de 18. ¡Ay, bueno que se salió! Y entró de manera peligrosa. Voy a concentrarme en lo que es la pista, porque si no... ¡Uy! ¿Y si le llevaron el saldo y maltrato lo es el mal? ¡Qué feo! Bueno, voy a intentar... Es aquí la S. ¡Uy! Le he dado... Le he sido sin querer, ¿de verdad? No, 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 no puedo dominarlo, este es... Caballo desbocado. No, 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 no puedo dominarlo, este es... Caballo desbocado. Un caballo desbocado. Posición 20. Hemos empezado a recuperar con posiciones ahora. Pero... Ahí se me fue mucho, quizá porque se ensuciaron mucho los neumáticos, no lo sé. Vamos, cerra, cerra, cerra. Yo creo que tengo muchas posibilidades de llegar desde los 10 primeros. Aún por este problema que me ha surgido. ¡Uh! Tierra. Muy malas señales. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 17. ¡Oh, mira qué tiempo! Derrape ahí, horrible. Me aceleramos. Me trataré recuperar los máximos. Aquí tendré que meterme por dentro. ¡No, no! Me ha ido mucho, es que... No me lo pongo mucho este coche. Y para mi conducción no estoy muy acostumbrado. Pero es un juego que me gusta muchísimo. Luego, es que prefiero jugarlo así, por fuera, porque como es muy potente este coche. ¡Uh! Ya sabía yo que no era. Como es muy potente, pues es la mejor manera que tengo de visualizarlo, de controlarlo. Por ahora, ahora. Vamos a ver el motor. ¡No! Están rotando los neumáticos. Pogiendo muy mal la curva. Porque a veces me gusta mucho los neumáticos. Pero bueno, me ha servido para alejarme un poco de los detrás, pero los de delante no es que me esté acercando mucho. Ok. Ok. Este es el motor muy sanado. Bien, bien, bien. Se lo ha cogido, perfecto. Bien, 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 bien. Pensamos un poco aquí. Por dentro, perfecto. Y ahora a tope. A tope, tope, tope. No creo que llegue entre los 10 primeros, no voy a mentir. Pero por lo menos acercarme a ese grupito es lo que quiero, por lo menos hacia atrás no lo creo. Vamos, vamos, vamos. Este grupo también. Un de las dificilitas. Uy, por lo menos no me lo han anulado, casi. Unos delante van a tope también, ¿verdad? Yo sé que estarán frenos de unos al otro. Una muy bien. Pero manteniéndome, pero bien. No, vienen los de atrás. Estaban manteniendo muy bien. Qué pena. Estaban haciendo todo perfecto. Y ahora nada. Tierra. Tierra, tierra, tierra. No, 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 no. Uy, qué feo. Qué feo. No sé qué dice que se conoce muy fácil. Pero... mira el neumático como lo tengo super destrozado bien señores ha sido una carrera complicada vamos a decirle complicada por decir de alguna manera ha sido complicada pero bueno 17 vamos a ver cómo nos va la segunda ronda pues bien ahora en el calendario tenemos ese de dubai que es un kart vamos a ver qué tan se nos da esta década a ver si nos va mejor que la carrera anterior dale like si te gusta coméntalo yo sé que bueno he fallado en este caso es fallado soy un poco malo y también salí de último no se olviden de eso y tampoco iba tan mal es decir me llegué a mantener un poco vamos a ver qué tal se nos da en esta de dubai en esta pista vamos a ver qué tal se nos da en esta de dubai en esta pista y qué gracioso vamos a cambiar la cámara así vamos a ver qué tal se nos da esta vez esto será la vuelta clasificatoria me imagino invito con eso y ya no tenéis referencia de los colores la vida hacia dónde voy a cambiar la cámara porque si no Vamos a ir detrás de alguno, vamos a coger la cámara justa, ahí está, vale, venga. Vale, este es karting, así que, a ver si se va tanto así, queremos no maltratar tanto en las huevas, vamos a ver, ahora comienza la vuelta y vamos a ver si lo podemos hacer bien, y también conocer un poco el circuito, que no lo conozco, o sea, lo conozco, conozco carreras de otros coches, pero no recortadas, está recortada para el karting. A tope, iba ahí, ¿eh? ¿Me ha valido? No me la han quitado, creo que no me la han quitado, ¿no? Vamos a hacer coches, creo que se le no vaya a tope, que no me gusta, porque un karting es muy común. Por lo menos no quiero salir de último. y conocer también la pista, que es importante. Ahí podéis ver un poco la telemetría, cuando es que acelero, cuando es que no acelero, cuando lo tengo, quizá lo tengo a la izquierda. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. No sé cómo se ve en la carrera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, de momento vamos, vamos a Copenhague. Con respecto a las pistas, pero todas las indicaciones, es fatal. Fatal porque en esas zigzag que tengo delante, se me está dando muy mal. No lo voy a ir viendo que me salgo No lo voy a mantenerlo Y es aquí Es aquí A ver, de último, ¿no? Claro, de último Y sigue sin aparecer mi nombre Uff, pero conocí la pista Que es importante Así que toca competir Creo que es otra clasificatoria Venga, déjame salir, hombre, de verdad Bueno, deseadme suerte Que creo que esta es otra clasificatoria Vamos Ya ahora sí conozco la pista Esta parte por lo menos la conozco Bueno, estamos cogiendo mejor Quizá me abrí mucho Y aquí infero mucho Pero aquí es donde tengo miedo Aquí es donde tengo miedo Ahí me salía antes Si todavía no me salgo Espero que... Bueno, no me da igual Pero esta no me cuenta Vamos, vamos a tapar Vamos Por lo que estoy viendo Si son dos vueltas Va a ser complicado Pasar a algún compañero Quizá uno Pero pasar a varios Aquí hay que salir muy bien Aquí hay que salir muy bien Ok Ahí he pasado uno Creo que pasaría dos por vueltas Por estar leyendo el mensaje Me puse a leer el mensaje Que decía que estaba Para el mejor tiempo A mí me da miedo Y... ¡No! Me ha salido, no es Vamos, vamos, vamos No, no es Ahí Esa no me contó Me salió mucho Qué pena Qué pena Vamos a intentarlo Otra vez Otra vez Ok Podemos entrarle En la pista Es exacto Es el que me... Me pone, ¿ves? Me salta un poco ahí Ok, ahora sí Vamos Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahora creo que esta sí la hice limpia Vamos Márcame un tiempo Nada Fue limpia Fue limpia Fue limpia Fue limpia Fue limpia Fue un día que lo había hecho Bien Pero luego buscaré la repetición A ver Para esto que me salí Pero se lo acaba En la vuelta Vamos Cuidado Cuidado Se ve Se me sale mucho Y las ruedas las tengo un poco maltratadas Me ha salido mucho Mucho, mucho Ahí no De último otra vez Dime Es que me cuenta a mí, bovita Tienes uno que sabe si lo pide a la tarde o no Yo te diría que te fuera en la mañana Pero es tu vida Tú eres tú la que te vas a ir Yo iría en la mañana Ya, ahorita sigo Que ya termino la carrera Bueno, vamos a salir en la carrera Vamos a salir de último Porque no sé por qué Que no se lo hace Me imagino que es por qué me salí Y vamos a ver qué tal se nos da Señores, desearme suerte Esta vez sí Venga, que vamos De último no puede estar Y aquí vamos Bueno, de momento He salido bien En la pista la conozco mejor que antes Así que esta vez No debería haber excusa Ahora no Uy, posicionarme bien De momento Ey Que de salir de último Y de primero No creo que gane No creo Pero si gano Tengo un puntazo Casi que siento estirar Ahora viene la parte dificilita Para mí El zigzag este Donde el coche esta Me vuela Pero vamos a ver La repetición A ver cómo se ve Desde afuera Tengo un coche cerca Porque lo escucho Vamos a tope Alex No, no Tan lejos Ey, qué ha pasado ahí Pero no le ha tocado a ninguno Creo que no Creo que este delante ha sido limpio Lo estáis viendo Bueno, bueno, bueno Posición de primero No te digo Madre, qué conoce ¿Qué conoce de la pista? Yo no dije ¿Qué conoce de la pista? Ay Pensé que me iba hacia afuera Pasada, eh 1-0-3 Esa vuelta Voy hacia una bajada Ah, bueno Es un pase fácil Porque Esta vez No salgo de cero Y si saca este Me lío mucho Solo una vez lo hice bien Que lo he visto En la primera clasificatoria Y al final Creo Vamos Vale No viene nadie Vamos a acelerar Bien En la última vuelta Vamos a hacer Más o menos De 1-0-3 No sé el tiempo Pero el coche es feo El coche es feo Pero voy a ver Esa repetición Señores Mientras veo la repetición Os digo que Por favor Suscríbete a mi canal Para que estés al tanto De las noticias De los juegos Que voy sacando Ey Esta es una buena salida Dale like Compártelo Y coméntalo Para que otras personas Lo puedan disfrutar Como lo estamos disfrutando nosotros Ahí solamente Toque a uno Que lo saque fuera Mira Se ha ido fuera Y ahí Ya cogí el primer lugar Y a partir de ahí Ya todo se acabó Ha sido una carrera En la cual me he divertido muchísimo Voy a dejar este gameplay Hasta aquí Dejo la repetición hasta el final Y espero que lo disfrutes Dale like Coméntalo La carrera anterior Bueno Se me dio fatal Por el coche que tuve Que era muy potente No lo sabía tomar Porque era un caballo Y un bocado Era súper potente Y bueno Señores Dale like Compártelo Y coméntalo Chao Gente Gracias por tu tiempo Chao Chao Chao